Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Tres años han pasado que no subo un video. Tres años han pasado que no grabo nada, nada. Les cuento por qué yo me alejé del canal. A principios de la... yo diría que venía arrastrando desde el 2019 un desencanto. Como ustedes saben, yo soy chilena, vivo al fin del mundo, en el país más sísmico del mundo. Con el mundo beauty llegó una instancia que compraba productos a marcas que me gustan, que me encantan, fuera de Chile. Y estos productos llegaban a la aduana, quedaban retenidos y no los podía sacar o los perdía básicamente. Y los que podía liberar había que pagar unos impuestos gigantescos. Por lo tanto, se me hizo sumamente difícil seguir esperando que alguien viajara a Estados Unidos o a Europa para que fuera a Sephora a comprar lo que a mí me interesaba, que básicamente era casi todo. Y llegó un minuto que empecé a cansarme, a estar trabada en el contenido que yo quería entregarles. Sentía que había tocado un poquito ya ahí, como que no crecía mi canal y no era lo que yo quería transmitir. Además que yo también soy una persona que si no me quiero reír, no me voy a reír. No puedo disimular, no soy actriz. Por lo tanto, si no puedo transmitirles esa buena onda a ustedes, iba a ser muy difícil grabar. El año 2020 al principio también murió mi madre, por lo tanto vino la pandemia y ya definitivamente decidí no grabar. Hay un video creo que en Instagram que subí una vez, pero no más que eso. Hoy sí tengo muchas ganas de que ustedes me sigan, de que ustedes me apoyen. El canal va a tener un giro en su contenido. No va a ser solamente maquillaje. Vamos a hablar del mundo beauty porque es interesante, porque es encantador. Es una pasión que yo tengo. Por lo tanto, vamos a hablar de muchos temas, de muchos temas de actualidad, de mucho acontecer de cada país, pero también de todo lo que a ustedes les interese. Yo necesito que ustedes tengan un feedback conmigo y podamos tener la información de qué tema a ustedes les gusta, qué temas quieren hablar, qué temas podemos conversar. Estos videos de cada tema van a ser muy interesantes. Yo voy a hacer una investigación bien acuciosa para poder tocar cada punto que vaya en cada video. Por lo tanto, mi visión de esto es que a ustedes les deje un clic, les deje un pensamiento, decir no lo había visto desde ese punto de vista o no lo miraba así o no sabía esto o pensaba que era diferente y que sea un aporte, el video y sea entretenido y que nos rieamos. Yo soy muy directa, soy sagitario. Por lo tanto, soy como bien divertida a veces. Por lo tanto, quiero que ustedes encuentren en este canal algo que les emocione, algo que les guste, algo que les entretenga, algo que quieran volver a estar a mi lado, que estén suscritas, que los que están suscritos sigan aún y que me den manitos para arriba, que me apoyen día a día para hacer crecer el canal porque para nosotros los latinos es mucho más difícil, sobre todo cuando no estamos cerca de Estados Unidos. Las marcas tal vez no nos ven tanto. Tenemos mucha gente muy valiosa en Latinoamérica. Por lo tanto, eso también quiero ayudar muchísimo a los youtubers que me encantan, que yo sigo, que creo que tenemos que apoyarlos y quiero que ustedes me apoyen a mí para hacer crecer este canal en esta senda, en este camino que quiero darle. Entonces, sin más que decirle, esperen mi próximo video y que les guste, que les guste, que les encante y que puedan seguir estando a mi lado y poder conversar en estos lives que pretendo hacer. Ahí es mucho más directo, ahí es mucho más cercano porque ahí estoy leyendo lo que ustedes están diciendo y es mucho más entretenido. Por lo tanto, va a haber un cambio, tengo un poco más de tiempo para poder estar al lado de ustedes y eso me tiene muy feliz. Yo creo que se me nota. Bueno, ya no tengo el pelo tan corto también. Hay cambios en mí y todo eso quiero ir contándoselo porque cada tema va a ser un mundo y un mundo que quiero que les llegue a ustedes y eso es lo importante. Así que, muak, un beso y nos vemos en el próximo video. Este es el primer video del 2024. Así que, ahora viene el 12. Un beso. Muak.